Vos entraste en River como un tubo, llegaste, te pusiste la remera, campeón, o sea, dijiste quiero jugar. La suerte es bárbaro. ¡Morghino Bansioni! ¡Ahí está el centro de Bansioni, cabezazo! ¡Gol! ¡Gol Alario! Tuve la suerte de poder ascender con Colón y nunca me imaginé que seis meses después podía ser campeón de la Libertadores, así que como todo medio loco, es como un sueño. Como Crespo en el 96, otro joven delantero pone a ganar a River. Que lindo el fútbol, ¿no? Porque Alario hace un mes, que se iba a imaginar que estaría viviendo esto, ¿no? Cómo va a ser el partido, cómo moverse en la cancha y nada. Ahí empezó la cosa, ¿viste? Una persona en un bar y que grite, la verdad que es la primera vez, así que esto es lo que le maneja al mundo River, de lo grande que es.